Y está Juan Pilo Garzo en línea. Hace tiempo que no hablaba con Juarzi y hace tiempo que no veo a los amigos de Santiago y hace tiempo que estoy encerrado. Yo estoy como en pandemia. ¿Terminó la pandemia, Juan Pino? ¿Cómo te va? Buen día. Rubén Martínez te saluda. Hola, buenos días, Rubén. Saludo a la audiencia. Gracias a ustedes por la discusión del evento. Digo, ¿terminó la pandemia? Pues yo me parece que sigo como en pandemia. Yo estoy encerrado. Yo me doy cuenta que hace mil años que no voy a ningún lado. Y bueno, ahora es un buen momento de salir. Este sábado podés ir a Barrio Jardín a disfrutar de una linda peña organizada con los chicos de Santiago Amigo, preparando, calentando los motores para el domingo santiereño en noviembre, ¿viste? Ah, eso es lo que te iba a decir. ¿Esto reemplaza algo o solamente calienta motores? No, no, estamos calentando los motores. Nosotros siempre hacemos peña durante el año para mantener un poco vivo el espíritu de compartir, de bailar, de cantar, de encontrarnos. Y bueno, este año, la de febrero no la pudimos hacer, pero decidimos hacer esta de septiembre, la primavera santiagueña, en Barrio Jardín, a las 21 horas de este sábado, 14. Sí, un regalo a la entrada. Tres lucas adelantadas. Sé que se puede comprar en Carnicería Los Vasquitos. Hay en Libre del Sur y Catamarca. Y en algún otro lado también. Y en Forrajería del Pampeano. Bien. Sí, cuatro. Y en Forrajería del Pampeano. ¿Tres lucas a la entrada es un regalo? Sí, anticipada, 3.000 pesos. Nosotros siempre tuvimos la lógica de que las peñas o los eventos que organizamos, que tratamos de que sean lo más accesibles posible para que pueda ir la gente, la mayor cantidad de gente posible. Así que con esto estamos invitando a la gente a que se sume, a que comparta con nosotros, a que sea parte de la fiesta. Este sábado en La Peña, en Barrio Jardín. Primavera, santiagueña, había muchos grupos. Grupo de afuera, grupo de Chajomú. Sí, estuve viendo ahí que va a estar Tamara Orellana, va a estar Ives Saint-Yang con Jesús Payos. Sí. Bueno, regla de tres. ¿Y cierran con la Fogonera? Sí, cerramos con la Fogonera, unos chicos de Magdalena, que hace mucho que los conocemos. Linda banda, linda banda, los he visto, los he visto. Sí, 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 sí. Buena, buena banda para cerrar, sobre todo para cerrar la peña. Buen arcito. Sí, la verdad que está hermoso, vienen con un bandoneón, perfección, bueno, la verdad que re lindo, re lindo se va a poner la peña. Así que los queremos invitar a todos, nosotros vamos a trabajar en la cantina, vamos a vender algunas comidas que hacemos nosotros, caseras, sí, algunas bebidas. Y bueno, que la gente se venga, que se sume y a encontrarse este sábado. Bueno, Juanpi, ¿arráncan el horario? Sí, mirá, la idea está anunciada a 9, 9 y media, no me acuerdo el flyer, pero el comienzo en esta peña va a ser particular porque va a arrancar Onercito de Otasuda, que la verdad que un chiquito de 12 años por ahí, y para nosotros está bueno porque las infancias como son el futuro, así que tenemos que seguir confiando y apostando a que los chicos vayan acompañándonos para que ellos después sigan con todo esto, ¿no? Estamos buscando ahijado, así que cada uno tiene que buscar un ahijado para que siga esto. Están buscando ahijado, es buena esa, che. Este, bueno, y ustedes, ustedes tenían este, la chacarerata de ustedes, este, esa no, 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 ¿está bien nada? ¿Vos te referís al grupo? Sí. Lo que pasa es que nosotros vamos a estar trabajando en esta peña, entonces, por ahí, viste, en el momento llegaba el caso, agarramos la guitarra y cantamos un poquito, pero cuando nos toca trabajar en la cantina o en la comida o en la bebida, estamos a full. Entonces, si podemos, con los grupos que vienen, se puede responder. Sí, y diga una cosa, y con la bandeja y la guitarra no se puede, no se puede. Y bueno, un poquito, un poquito de nada. Lo último siempre se arma como una guitarraada. Como una juntada. Una juntadita y siempre agradecemos, viste, siempre lo hacemos como para generar una relación entre todas las partes que estamos. Bueno, este, Juan Piguí, ¿cómo va la venta de entrada? Bien, bien, venimos muy bien. Como dijiste, 3.000 pesos la entrada anticipada. Y bueno, en este momento, no sé bien la cantidad, pero Leo y el Tero dicen que venimos muy bien con las ventas de entrada anticipadas. Así que... Cuando vos decís Leo, ¿te referís al gringo Moyano? Eh, no sabía que le decían gringo. Yo lo conozco mucho después de vos. ¿Él te dice que vienen bien las entradas? Sí, sí, claro. Bueno, pregúntale cuál es el mejor equipo del fútbol argentino. Instituto de Córdoba. No, te va a decir que es Boca. Y entonces a partir de ahí decir, entonces no te puedo creer nada, gringo. Tampoco te creo que va a venir la venta de entrada. Bueno... Hablando de penales, penales vamos a meter el sábado en la peña. El penales van a meter el sábado en la peña. Che, Juan Piguí, bueno, el sábado entonces tempranito. Va a haber cola, nueve menos cuarto, va a haber una cola ahí que va a llegar hasta la esquina, vas a ver. Porque viste que, además, la gente de Barrio Jardín le gusta llegar, llegan antes que se abran las puertas. Sí, sí, bueno, está bueno. Nosotros vamos a estar temprano, recibiendo a la gente. Van a abrir las puertas un rato antes. Sí, sí, abrimos las puertas un rato antes para que puedan acordar. El que tiene que entrar anticipada pueden... Ahí se te corta, se te corta, te me moviste. Bueno, estamos hablando con Juan Pilo Garzo. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó?